Un menor de edad resultó herido en medio de confuso incidente registrado en el municipio de Pimentel, provincia de Duarte. Al ser cuestionado, el adolescente asegura que se trató de un asalto, donde lo despocaron de sus pertenencias. En el puente Cuava me trajaron tres hombres en un carro, y yo me alaimé y me dio un plumazo en el pie derecho. ¿Y entiende que fue para asaltarte? Sí. A mí me cañonaba y me dijeron, si no te paras, me mato. ¿Y qué tú te desplazabas? En un motor. ¿Se llevaron el motor? Sí. Y mil setecientos pesos yo caigaba arriba también. ¿Más o menos a qué hora ocurrió esto? A las seis pico, ya para las siete. Yo andaba llevando el papá mío. No, dijeron, si no te paras, te mato. Así fue. En este momento, ¿qué esto exige a las autoridades, a la policía? Exige mayor patrullaje policial en la referida zona. Se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital San Vicente de Paul, en esta ciudad de San Francisco de Macorís. El nombre se omite por razones legales. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.